Seguimos registrando imágenes de la larga cola que llega casi hasta el grifo pues al ingreso de cartario donde vienen pues de una u otra manera para poder cobrar el bono independiente y el bono yo me quedo en casa. La programación ya salió pero el orientador del banco les explica que para el día lunes, que para el día lunes a más tardar ya podrían retirar este beneficio que les asiste ya que el gobierno pues ya ha dado luz verde para que puedan hacer el retiro del bono yo me quedo en casa. Estas largas colas que vienen pues de tempranas horas los beneficiarios del bono independiente, bono yo me quedo en casa. ¿Cómo está la programación? La programación estaba supuestamente, ya la ministra había hablado de que el bono yo me quedo en casa ya está depositado a sus cuentas, pero estamos teniendo bastantes errores en lo que es en el programa, en el sistema sobre todo en la página de yo me quedo en casa, lo cual personas naturales de Cartario le están mandando a cobrar a Loroya, a Junín, lo cual es algo ilógico y hasta donde nos han llegado a informar esa página todavía está a prueba. Esperemos que en el transcurso del día, o de los días, hasta el día lunes ya hay una pronta solución. Definitivamente el día lunes ya podrían acercarse a la instalación del banco. Probablemente ya deben estar cobrando ellos, ya porque ahorita están cobrando solamente lo que es bono independiente. Muy bien, algo más que quisiera agregar, comunicarles a todos los beneficiarios. Espero que la gente sepa entender, ¿no? Vienen a afilar desde temprano, pero la culpa no es de nosotras ni del banco, sino ya es un programa que está teniendo, el sistema está teniendo varios errores. ¿Esto es inconveniente? ¿Sólo pasa con el bono yo me quedo en casa? Exactamente. Los únicos problemas son en el bono yo me quedo en casa, en el independiente se están pagando. Se está haciendo efectivo el pago de las personas de los bonos yo me quedo independiente o relativamente con el último dígito de su DNI. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre, amigo? Luigi. Orientador del Banco de la Nación de Cartagio. Muy bien, fue la palabra del orientador del Banco de la Nación de Cartagio, Luigi, quien ya nos informa que se ha dado, pues, un error en el sistema, ¿no? Un error que ya eso pasó escutarnado en el transcurso de los días para que los beneficiarios del bono yo me quedo en casa puedan ya hacer su retiro el día lunes a más tardar. Bien, estamos registrando imágenes que no están guardando el distanciamiento y esto de otra manera, pues, un riesgo para las personas que podrían contraer el coronavirus. Pero no todo esto, pues, en aras de poder, preservar la integridad de las personas, tienen que acatar las disposiciones.